Vuelo como las alas de un pájaro Trepo como si fuera King Kong Paso de hipocresía Si estoy donde estoy Yo me lo he ganado Siempre ando rodeado de falsos Camuflado cual camaleo Tú decías que te alegraría Si te olvido Ya se te olvidó Lo que tú decías Cuando era locura la noche Y yo Ni siquiera podía pagar la factura Ya veo, se te olvidó Que siempre estaría Y ahora criticándome Te veo Yeah, 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 yeah Siempre me dijeron que no estaba bien Han pasado los años y ahora sí están bien Se creen que soy tonto Que me chupo el dedo Los envidiosos estos no son teros Que no estoy pa' nadie Solo pa' los míos Me siento bendecido Hice real lo que soñé de crío Pero me río Que cumplo mis sueños cada día Que estoy facturando pero no saben Pero no saben No importa un poco lo que opinen Vivo relajado Vivo bien Vivo bien Ya se te olvidó Lo que tú decías Cuando era locura la noche Y yo Ni siquiera podía pagar la factura Ya veo, se te olvidó Que siempre estaría Y ahora criticándome Te veo Vuelo como las alas de un pájaro Trepo como si fuera King Kong Paso de hipocresía Si estoy donde estoy Yo me lo he ganao Siempre ando rodeado de falso Camuflado cual camaleón Tú decías que te alegaría Y se te olvidó Ya se te olvidó Lo que tú decías Cuando era locura la noche Y yo Ni siquiera podía pagar la factura Ya veo, se te olvidó Que siempre estaría Y ahora criticándome Te veo Te veo Ya se te olvidó Lo que tú decías Cuando era locura la noche Y yo Ni siquiera podía pagar la factura Ya veo, se te olvidó Que siempre estaría Y ahora criticándome Te veo Te veo Te veo ¡Gracias!